Tengo hambre, quiero tu sangre, soy un vampiro y tú eres mi carne La noche está salvaje, tu cuello está agradable Tengo hambre, quiero tu sangre, soy un vampiro y tú eres mi carne No sé, dime tú, ¿cuánto quieres dame? Yo, 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 yo Ese en el É рынro Tengo hambre, quiero tu sangre, soy un vampiro y tú eres mi carne La noche te salvó a mí Tu cuello está agradable Te amo, hombre Quiero tu sangre, eso lo compiro Y tú eres mi carne No sé, dime tú ¿Cuánto quieres a mí? Ese era mi gran Ese era mi gran Alguien está preparado No te quedó en menos El mundo El mundo El mundo El mundo El mundo ¡Suscríbete al canal!